Hola que tal, sabes como alimentar a tortuga? No? Quédate aquí, le vamos a decir como alimentar a tortuga y cuales son los mejores alimentos para la tortuga Que tal y no, pues bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar sobre la alimentación de las tortugas Es muy importante saber que nuestras tortugas están en una alimentación balanceada y correspondiente a su tamaño Las tortugas se van a catalogar por babies, jóvenes o juveniles y adultas Esto va a depender de su tamaño y para eso tenemos diferentes tipos de alimentos Tenemos de las marcas como estas que son alimentos premium que es la marca de Cetra Reptonin Pro y Cetra Reptonin Normal Tenemos varias ventajas en alimentación y también tenemos un alimento que está hecho para tortugas de Penta Hernández Hay diferentes presentaciones No solamente tenemos alimentos de la marca Cetra que son alimentos premium También tenemos alimentos de la marca de Masuri como estos de aquí También es un alimento balanceado y muy nutritivo Recuerda que los alimentos que son de alta gama ya van a venir calcificados con vitaminas y minerales correspondientes a su tortuga y recuerda pedir informes y asesorarte para saber qué tipo de croqueta qué tipo de alimento va a ser dependiendo del tamaño de la tortuga También tenemos alimentos como de la marca de Petman que son las tortuguetas Estos alimentos también se van a catalogar por tamaño dependiendo el tamaño de tu tortuga Tenemos estos que son los quince son bolitas muy pequeñas y de ahí va creciendo abuelita y churra También tenemos los de la marca de Lomas Estos alimentos también son un alimento básico y de buena calidad Pero recuerda que entre mejor calidad de ser tu alimento como estos tipos de aquí mejor va a estar tu tortuga Entonces recuerda acercarte con un experto asesorarte sobre qué tipo de tortuga tienes porque también existen tortugas y la corte de las terrestres También tenemos alimentos y las corte de las terrestres y saber más sobre la libertad Sobre cuidado Síguenos Síguenos en los redes sociales Dale like Compártelo y deja tus comentarios para saber de qué te gustaría ¡Gracias!